¡Piiurru Often! Me imagino que... ¡Saben que viene video! Bueno, les explica el Tiro ¡Cálmense, cálmense! ¡eeeeh! Oye... ¡Vote allá! Por favor, Bájale laptop y la trincheta por favor Dejenme les cuento qué es lo que pasó Y por qué ayer no hubo Vídeo No hubo Segunda, ni tercera, ni Cuarta parte, ni nada de... Lo que brometí Y se los voy a explicar muy Simplemente en varias cositas super simples A mi mamá le hackearon el Whatsapp Osea no le hackearon nada En realidad, a ella pasó el código que le piden a la gente Para estafar gente Que uno pone tu número de teléfono, te piden un código y te dice en grande No se lo pases a nadie, entonces resumidas cuentas ella se lo pasó Y le pidió plata a mucha gente y en resumen quedó la embarrada Ahora sí, no saben lo mucho que estuve esperando para poder decir esto Bienvenidos sean al capítulo número 5 de esta serie de Minecraft Hace rato que no hacía esto, así que dependemos de suerte acá ahora Yo creo que voy a hacer igual poco de esto y después me voy a jugar a Mongoose, GarticFawn y todas esas cosas que son bastante entretenidas de hacer en el stream Server de Discord, que malgo lo tenemos, pues bueno, no lo vamos a dejar olvidado jamás Esos sonidos aparecen cada vez que alguien hace un comentario en Twitch por si acaso No sé si se verá acá en la esquina, por favor dime que no Bien, no se ve Dale, veamos Hola pa, hola bro, ¿qué pasa? Estamos haciendo acá, grabando la serie en stream hermano, como se debe Yo tenía miedo de que Twitch me cerrara la cuenta ¿Qué por qué? Porque estos buenos te dicen Intenta mejorar tu media Y automáticamente yo lo traducí como Si no mejoras tu media te vamos a cancelar el canal Y yo como de... Y la verdad es que ya hice la intro y todo Estoy pensando en hacer solo introducciones para los videos para que sean diarios Pero no sé hermano, la verdad es que tengo ganas de editar hoy día Y como... Bueno, van a estar los videos editados cuando tenga ganas de editar Acá que lo que quiero es conseguir mucho hierro Pero caleta de hierro Porque tiene una cantidad de hierro que te cagaría ahí encima de solo verlo Cinco minutos más tarde Uy, qué lindo No vaya a responder un gato, güey Responder una respuesta Pero de verdad, güey Yo te entiendo porque Yo fui hoy día presencial Quisiera ir todos los días Pero solo se pueden unos cuantos Responder una respuesta Yo hubiese puesto el sonido de Taco Bell No sé si cacháis cuál es Es este, mira El... O sea, para que no comentes durante un rato Así que por favor, se me calma Ray Porque yo creo que usted no quiere un... Mi amigo aquí, Justin Está ahí, mamá Él ya ha tomado Y se ha robado ese parque, mi amigo Si lo hiciste para ver mi reacción Te lo dejo pasar Pero si no fue por eso Entonces podía ser un perfecto Un saludo a Rosa Melano Por supuesto, hermano Por supuesto Un saludito a Rosa Melano Hermano, soy tremendo streamer, güey Me sé todos los trucos Me sé todo, culiao Soy terrible, soy terrible Bueno, culiao Ni un streamer famoso Hace estas weas, culiao Ni un streamer famoso Hace estas weas, culiao Quiero ver a... Quiero ver a la Grefg haciendo esta wea, hermano Quiero que la haga así de rápida, culiao Pa' que vea ahí, weón Pa' que vea ahí Yo soy un buen streamer De Grefg no Porque no lee las suscripciones Y las weas que le dan Vale, gallampa Que vea perfect timing La puta madre Pa' eso están los videos, gente Pa' eso están ¿Dónde está saltar? Espacio ya Entonces, pues tú Voy a poner la M Que nunca la uso Entonces, ahí No Voy a tener que aprender a vivir así, gente Te voy a ver alguna forma De subir Ese es el reto Sí, 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 sí Si no puedo saltar Tranqui, bro Tranqui, tranqui, tranqui Está bien, pues Si para eso está Que bro God Nese Arrear el copo Arrear What? Acabo de poner Trabajando Ay, hermano Ay, 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 ay Bájale, bájale, bájale No que a mí los memes Están rápido, hermano Porque si no se pierde la gracia ¿Ahora? Oh, sí, sí, por ahora ¿Necesitas algo? No, bueno No te preocupes Si se entiende Cuando hay mala pronunciación Papá A todos les pase en el celular No hay problema ¿Está en la pila azul O diamantes? Ah, en la pila azul Ah, pero espérate ¿Cómo era la weá? Tenís que Caminar No sé cuánto Después de haber encontrado La pila azul Y pero tú ¿Tú te sabías? En la versión está ahí Claro, porque Yo creo que sé Que 60 funciona En la 1.16 No, pero intentémoslo igual Pues culiao Dime ¿Cómo es la weá? Eh, déjame decirte Que no sé ¿Cómo está la weá? Súper eficiente Ya gente Disculpen Cálmense Estoy en llamada Oye Vos culiao Cálmate Cálmate Y a tus hormonas Porque parece Que se te escapó La minita de 15 Que tenía adentro ¿Cómo se llama Este culiao Que critica a todo el mundo El Dallas El Dallas culiao Escena de mierda Ahí está ¿Quién ha dicho Que yo no vaya Llévate con él? Venga, tráemele ¿Lo traemos? Tráeme a tu puto amigo Dallas Venga A pañar a la uf Hostia Y ahí termina Y ahora sí Dale, dale, dale Oh, un jacuzzi Oh, el logo de Ferrari El logo de Ferrari Esta weá Me tomó un día hacerlo Un día La había real Culiao Sí, no era broma Me equiviqué Como 50 veces Pero este era original No Sí, acá está solo el grito Puta la weá Y ahora Naye 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 Acá está Ahora sí Naye 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 Me encanta Bueno, por ejemplo Los videos que dicen Coconut Mall O sea, la canción Nunca entendí esa weá Del copyright A ver, te lo explico fácilmente Ya Imagínate Que Este chanchito Eres tú Dale Imagínate Este chanchito Eres tú Tú ponías una música Con copyright Después de haberle generado Caleta de dinero A Twitch Con el cual Podrían costear Esa música Con copyright Y ellos Te miran Ven que pusiste Música Con copyright Y te hacen así Y así Y así Y te tiran a la mierda Y te hacen así En la cara Así Listo Muchas gracias Gracias También Porque Naye Naye No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!